Fuerte y serio, señores, el desarrollo que tiene esta noticia, porque continúan los avances en el caso de Pete Dirty, luego de que lo arrestaron por cargos federales muy delicados, que incluyen tráfico sexual y agresión, pues resulta que ante la gravedad de los cargos, escuchen esto, el juez no aceptó darle fianza, así que tendrá que quedarse en prisión antes y durante su juicio, pues Dirty había propuesto 50 millones de dólares en propiedades como garantía de fianza, pero su petición no prosperó. Pero chicos, yo estuve viendo las imágenes y amigos en casa, fue sumamente fuerte, confiscaron de su residencia cerca de mil, o más bien no confiscaron, encontraron mil botellas de aceite de bebé, no se sabe obviamente el propósito, pero sí es algo sumamente sospechoso, las imágenes son terribles, o sea, de este caso. Se dice, ¿no?, que se utilizaban para esos encuentros de los prestadores de servicios sexuales con los clientes, los amigos de él, no tengo idea. De que le negaran la fianza, chicos, o sea, a mí me dice mucho, me dice que tienen muchas pruebas y que esto va muy, muy serio. Y creo que alguien lo decía aquí en el programa ayer, para que un agencia federal entre a tu residencia... Oh, claro, Gabriel lo mencionaba. Gabriel lo mencionaba, ya porque esto sí es concreto, a mí lo que me preocupa mucho es el hilo de esta noticia, porque yo sé que van a seguir saliendo personas incluso del medio artístico involucradas dentro de esto, porque ahora es que él va a comenzar a hablar. De verdad que todo esto me da mucho asco, mucho coraje, impotencia. Impotencia sobre todo. Así que veremos de qué manera se sigue desarrollando este caso.